Tres factores fundamentales, el cansancio, el agotamiento del recurso humano, la situación del recurso humano, la ocupación de las camas y los números de los contagios, lamentablemente hoy un nuevo pico con más de 27.000, 27.001 en la provincia de Buenos Aires es donde mayor cantidad de casos se registran. Vamos a saludar esta noche al Vice Ministro de Salud, Nicolás Krepla. ¿Cómo está Vice Ministro? Bueno, preguntarle, voy a abrir directamente preguntándole si analizan por estas horas nuevas restricciones. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que lo que estamos haciendo todos es evaluando continuamente el impacto de la pandemia, las características que tiene y vemos que hay una velocidad de crecimiento muy grande, hoy tenemos un 35% más que el mismo día de la semana pasada, es decir, la dinámica es realmente muy alta y eso está impactando en las camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, donde estamos viendo un 72% en el conurbano, nosotros tenemos un sistema integrado que nos permite monitorear todas las camas y ocupadas por todas las causas, tenemos 72% de las camas ocupadas en la provincia, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, vemos esto, nos hace pensar en si es necesario tener más restricciones, mientras evaluamos las decisiones tomadas que entraron en rigor desde el viernes pasado, que son las restricciones nocturnas y sobre todo la de los encuentros sociales y familiares. Esperemos a ver qué impacto tiene eso, pero la verdad que la velocidad que se ve, la verdad que cuando uno se pone a analizar en todos los países del mundo, cuando hubo una curva de estas características, si no se tomaron medidas fuertes y a tiempo, terminó con una presión o un colapso del sistema de salud, que es lo que queremos evitar. ¿Y por ahora podemos decir que se tomaron medidas fuertes a tiempo o hasta incluso ya esas medidas restrictivas más fuertes tendrían que estar entre nosotros? Bueno, se tomaron las medidas más moderadas que se pueden tomar en este contexto, que es la restricción nocturna con cierre de algunas actividades de índole más bien recreativo, sin impacto en las actividades educativas ni en ningún tipo, ni en casi ningún tipo, excepto la nocturnidad, de actividades económicas. Sabemos que cualquier medida más fuerte tiene otras repercusiones, negativas, pero bueno, en todos los países del mundo sucedió esto. Pensemos que en Europa, por ejemplo, ante la segunda hora, tuvieron que hacer confinamientos en casi todos los países. En nuestra región, en Chile, Perú, en casi todos los países, en Uruguay también, hubo que tomar medidas de confinamiento mayores, muchos de ellos luego de la situación del sistema de salud. Creo que nuestro trabajo hasta ahora viene siendo estar siempre por delante de la pandemia y tomar las definiciones antes de tener que pagar consecuencias más complicadas. ¿Qué tal el CREPLAC? Nicolás Fiorentino lo saluda. Cuando hablamos de restricciones más fuertes, ¿de qué restricciones hablamos? Bueno, hay que verlas, hay muchas. Yo lo que creo es que uno no debe pensar en restricciones de un solo tipo. Cuando se habla, por ejemplo, de la presencialidad escolar, sabemos que en las escuelas se cuidan muy bien los protocolos y que no son un foco de contagio y que tener una medida que solamente ataque, por ejemplo, a la escolaridad, no, en principio, según lo que uno analiza, no daría respuestas para el aumento de los casos que es más bien generalizado. Es decir, las medidas que podemos tomar tienen que intentar reducir la cantidad de circulación y la contagiosidad generalizada. Por eso es que hay que ver, bueno, cuáles son las medidas que se pueden tomar. Si es que hay que tomarlas, también uno puede esperar, pero la verdad que seguimos viendo que cada día aumentan más los contagios y empezamos a mantenernos en un límite delgado, porque si uno toma medidas hoy, supongamos que toma una medida de cierre y se cortaran los contagios en el día de hoy, seguiríamos viendo contagios por al menos unos 7 o 10 días más. Entonces, me parece que estamos midiendo esto, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, con mucha información, nos permite tomar decisiones, pero ponemos en advertencia que puede ser que sea tiempo de tomar alguna medida más fuerte. Una medida más fuerte va a tener que ser de mayor restricción a las actividades y la circulación. Ministro, estamos viendo, usted me va a decir si sí o no, viceministro, estamos viendo un número alto hoy que probablemente corresponda con lo que fue el fin de semana largo, el fin de semana de Pascua. La pregunta es si esas medidas no se tendrían que haber tomado antes de ese fin de semana largo, cuando ya los números venían en aumento. ¿Y qué es lo que más pesa a la hora de tomar medidas duras como esta que los médicos, los científicos vienen pidiendo? Dicen, cerremos todo, hay que cerrar urgente todo para sostener el sistema sanitario. ¿Pesa la oposición, los medios de comunicación, pesan los sectores económicos? ¿Qué es lo que más pesa a la hora de tomar estas medidas que se vienen dilatando? Es cierto que los medios de comunicación y la oposición, que muchas veces se parecen, tienen un porcentaje de la comunidad que los sigue y los acompaña. Me parece que más bien eso es lo que pesa, ¿no? Cuando es la voluntad de nuestro pueblo de tomar qué tipo de medidas. Y eso es lo que tenemos que sopesar nosotros, como gobierno, conducir y tomar decisiones de un país que, según entendemos nosotros, es un pueblo que, según entendemos nosotros, ha elegido priorizar la salud. Pero, bueno, también hay que llevarlo con cuidado porque sabemos que hay impactos en la esfera de lo personal, de lo social, de la salud mental, pero sobre todo de lo económico, que necesitamos un resguardo que no se puede resolver solamente desde el ámbito de la salud y que incluso en un área tan compleja como el área metropolitana, donde todos sabemos que en la Ciudad de Buenos Aires viven 3 millones de personas, pero que todos los días entran 3 millones de bonaerenses más a trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, también hay que articular, porque de nada serviría que en la provincia se tome una decisión que no es acompañada en la Ciudad de Buenos Aires, porque habría que garantizar circulación de la población para poder ir a sus lugares de trabajo, por ejemplo. Entonces, todo esto amerita un esfuerzo interjurisdiccional que nos venimos llevando. Ustedes saben que hemos tenido múltiples reuniones para poder articular y tomar decisiones en conjunto, analizando la información. Eso venimos haciendo y así vamos hasta ahora, que creo que a medida que fueron aumentando los casos, hemos ido marcando lo que estaba pasando, hemos ido tomando algunas decisiones, y bueno, veremos si estos aumentos que se han visto récord hoy en la provincia, ayer en la Ciudad de Buenos Aires, se terminan traduciendo en medidas más duras, o si podemos seguir sosteniendo de esta manera. Nosotros en la provincia todavía tenemos 1.600 camas de terapia intensiva disponibles entre el interior y el conurbano bonaerense, pero no podemos manejarnos con un límite tan finito porque lo que termina sucediendo después es que a una persona que le cuesta mucho acceder a una atención adecuada, esa atención ya baja la calidad. Te pregunto por las vacunas. Hoy la provincia de Buenos Aires ha superado las 2 millones de personas aplicadas con una primera dosis. Es un buen número, teniendo en cuenta lo que tardaron en llegar las vacunas en cantidad. Las últimas dos semanas hubo un flujo más importante, hubo una llegada más importante. Es cierto que en estos días se ha demorado. ¿La provincia de Buenos Aires todavía tiene alta disponibilidad de vacunas para aplicar o este freno en la llegada es una complicación? Bueno, por supuesto que en Argentina y en todos los países del mundo, esto lo pueden hacer fácilmente recorriendo qué ha pasado en todos los países del mundo, no se han cumplido con las expectativas de producción de vacunas. Lógicamente, como sucede ante una situación de sobredemanda y oferta escasa, un bien muy preciado. Así que, por supuesto, si tuviéramos vacunas, vacunaríamos más rápido. Nosotros llegamos a vacunar el día viernes, la semana pasada, 97.000 personas en un solo día. Es un número realmente muy importante. Yo hago la cuentita porque se estuvo hablando bastante de la velocidad con la cual vacunaba Estados Unidos, que llevaba a vacunar 2 millones de personas en un día. Y la provincia de Buenos Aires fue la misma velocidad. Si fuéramos los 350 millones de habitantes que son allá, habríamos vacunado 2 millones en un día. Así que la velocidad es buena. El tema es que, por supuesto, bueno, faltan que sigan llegando más vacunas. Estamos muy cerquita de cumplir el primer hito, que tiene que ver con 2.300.000 personas, que son los que tienen más de 70 años, los que tienen más de 60 con enfermedades de riesgo, y todo el personal de salud, más el 50% del personal de educación. Eso estamos muy cerca de cumplirlo. Tenemos vacunas para dar turnos hasta el día martes de la semana que viene y esperamos tener novedades de parte del Ministerio de la Nación, que sabemos que está trabajando arduamente para conseguir más vacunas en estos próximos días. ¿Tienen stock, digamos, para otorgar turnos por una semana? ¿Y tienen la promesa de que llegarán nuevas de aquí a una semana? Claro, estamos, bueno, no sé si son promesas. Sabemos que están trabajando fuertemente y que habría en agenda vacunas para los próximos días. La verdad es que ya eso es materia del Ministerio de Salud de la Nación y yo no puedo adelantar demasiadas cosas, simplemente trabajamos. Por otro lado, también es importante, no vamos a estar guardando vacunas. Si tenemos vacunas para vacunar hasta el día martes, vacunaremos hasta el día martes. Esperemos no tener que discontinuar. Hasta ahora siempre nuestro presidente nos proveyó de las vacunas y nunca tuvimos que quedarnos sin poder vacunar. Creplak, en la reunión que hubo anoche con, bueno, fue virtual en realidad, con especialistas que mantuvo el Poder Ejecutivo Nacional, se hizo, entre varias cosas, se hizo hincapié en la comunicación, en la necesidad de mejorar la comunicación, de la situación. Y en este contexto quiero saber si le preocupa que con estos números la Ciudad de Buenos Aires siga sosteniendo esta idea de que todavía hay margen, de que no es necesario avanzar en restricciones. Yo el único problema que tengo con eso es que no tengo esa información, digamos, no tengo la certeza de esa información. Nosotros en la provincia lo hemos planteado en una mesa que se realizó en el día de ayer, conjunta entre la Ciudad de Buenos Aires, Nación y Provincia. Nosotros tenemos un tablero de información centralizada con un sistema de gestión de camas centralizado donde reportan todas las camas de terapia intensiva que sean municipales, nacionales, provinciales, privadas o la seguridad social. Y sabemos quién la está ocupando, cuánto tiempo la tiene ocupada, si está libre podemos centralizar y coordinar las derivaciones. La verdad es un trabajo enorme que venimos haciendo hace ya más de un año y que es un cambio, un hito en la historia de la salud de la provincia de Buenos Aires. No tengo esa información de la ciudad, a mí siempre, yo se lo planteé, me gustaría poder tenerla porque es información que podríamos, bueno, todos objetivamente saber porque cuando el fin de semana pasado la directora del PAMI comunicó que se habían quedado sin camas para poder derivar a los pacientes en la Ciudad de Buenos Aires, uno se pregunta si los hospitales públicos de la ciudad tenían camas, podrían haber aceptado porque recibimos muchos pacientes en la provincia de Buenos Aires del PAMI. Así que yo, por supuesto, estoy de acuerdo en que la comunicación tiene que ser lo más clara posible. Nosotros entendemos y podemos mostrar los números de cuántas camas se van ocupando. De hecho, yo puedo decir el saldo de esta semana fueron 298 personas positivas, más ocupación de 298 personas en la última semana por COVID en la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, esa información de transparente, de buena calidad, con la que contamos en la provincia, nos gustaría también poder tenerla de la Ciudad de Buenos Aires. Así todos sabemos cuál es exactamente la información y entonces no tenemos este tipo de contradicciones o de contrapuntos. Siempre la información, la transparencia y la claridad nos ayudan. Una última pregunta. Tenemos poquito tiempo, pero me parece interesante. Están detectando en la provincia de Buenos Aires que hay cada vez más afectados, más jóvenes de lo que veíamos el año anterior. Esto ya está ocurriendo en Brasil por diferentes cuestiones, porque se vacunó a la población adulta, porque los jóvenes están saliendo a trabajar, menores de 60 años, y porque tenemos las nuevas cepas. ¿Cómo está impactando esto? Y si se tiene en cuenta eso, lo que va a pasar cuando se están circulando, lamentablemente, pero cuando se corren esas nuevas cepas o variantes. No, tal cual. Es así. Tenemos un aumento en la internación en personas más jóvenes. Quizás tiene mucho que ver con que los mayores de 70 años se encuentran inmunizados en más de un 70% en la provincia de Buenos Aires. Entonces, están protegidos. Estamos haciendo estudios de eficacia de las vacunas y vemos... Hoy se publicó uno de Sputnik, lo estamos avanzando y terminando de Sinopharm y de AstraZeneca también, con resultados muy buenos respecto a las internaciones. Así que si esto se comprueba de esta manera, explicaría la razón por la cual los más jóvenes empiezan a ocupar las camas y tiene que ver con que si no hubiera sido por la campaña de vacunación, estaríamos ya sobrepasados de la capacidad de atención con todos los adultos mayores ocupando estas camas. También es cierto que tenemos variantes virales. Nosotros tenemos la costumbre de dar a conocer toda la información que tenemos y hacemos un sistema de vigilancia activa muy fuerte. Eso nos ha permitido encontrar en varios distritos de la provincia de Buenos Aires estas variantes virales y las hemos dado a conocer. Pero si las tenemos en la provincia de Buenos Aires, está claro que también están otras jurisdicciones y así como decía antes, la importancia de la comunicación transparente y de cara a la sociedad, me parece que también está claro y es importante decir que se encuentran no solamente en la provincia de Buenos Aires de las variantes virales de preocupación sino en todas las jurisdicciones. Esto quiere decir y lo dice el gobernador de una forma que a mí me parece muy interesante que es las mismas cosas que antes servían para cuidarnos con estas variantes más contagiosas quizás ya no son suficientes. Hay que cuidarnos un poco más. Está muy claro. Gracias, Nicolás Kreplak. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Y queda claro lo dijo en algún momento en la entrevista que al pesar distintas cuestiones las medidas restrictivas no fueron más fuertes y sobre todo no llegaron antes. Quizás Semana Santa, el vapuleado turismo, la vapuleada gastronomía, muchas cuestiones a tener en cuenta que estuvieron en la balanza y que en algún lado se iba a ver la mitad vacía del vaso. Aquí lo tenemos nuestro Zócalo 27.000 casos. Así es. Lamentablemente. Nos quedamos aquí con Nicolás justamente para seguir con este tema que tiene que ver con información y vacunas. Sí, fíjate que justo una de las cosas que mencionó recién Nicolás Kreplak es de este informe que se hizo sobre la efectividad de la Sputnik. Yo no me voy a meter en los números porque tenemos un mucho mejor divulgador que yo en materia científica acá en nuestro equipo con el doctor Perrone. Pero sí, ¿te acordás, Ariel, que ayer hablábamos de lo que había ocurrido con esta... esquema de desinformación a partir de la portada de un diario de lo que pasó con el tuit de una dirigente muy importante del PRO? Pero ayer en la reunión que hubo en Casa Rosada se hizo especial en Campié entre varias cosas. Los epidemiólogos dijeron hay que empezar a comunicar mejor. O sea, no permitir que se ponga en juego ni la calidad de las vacunas ni que estamos en una situación leve. Bueno, hoy me parece que el gobierno recogió un poco el guante en ese sentido porque durante la tarde hicieron circular este informe, mandaron otro muy completo que después lo voy a mostrar muy interesante con muchas preguntas puntuales sobre las vacunas, se detalla la efectividad de cada una, se aclara la diferencia entre la de Sinopharm y la de Sinovac. Sí, se nota también que se hace la población vacunada sobre todo. Lo que pasa es que es muy difícil porque si este material no lo recogen los medios y le dan la misma visibilidad que le dieron anteriormente a la sospecha que sembraron fue tapa de un diario, bueno, no le llega a la misma cantidad de personas. Y está bien decirlo ya que estamos sobre el tema, usted está escuchando o leyó que la vacuna china no es tan efectiva. En realidad es una mentira. Estamos hablando de diferentes situaciones. Hablamos de lo que pasa en Chile donde se aplicó una dosis de una vacuna china que se llama Sinovac que con una dosis solamente tiene un 3% de efectividad mientras que la que se está aplicando en Argentina se llama Sinopharm. Es china también pero es muy diferente porque con una sola dosis tiene más del 70% de efectividad. Bueno, justamente de esto que contá Feli habló hoy la Ministra de Salud Carla Vistotti si le parece la vemos. Vamos. Cualquier vacuna que se esté aplicando en cualquier país es segura y cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el contexto de una emergencia sanitaria y lo segundo es que la vacuna que está aplicando Argentina que tiene dos millones de dosis que se han distribuido y se han aplicado es la vacuna de Sinopharm que tiene una eficacia que es similar a la vacuna de AstraZeneca y a muchas otras vacunas que no tienen ninguna objeción que es casi 80% y eso es muy bueno no solamente y eso es solamente en prevenir la enfermedad lo que está demostrado también es que lo que se busca es disminuir la gravedad y la muerte así que eso es lo que está trabajando Argentina ¿Cómo se utiliza el gentilicio? En algún momento era la vacuna rusa y se hablaba de la vacuna rusa despectivamente cuando ya la vacuna rusa adquirió relevancia internacional son las vacunas chinas pero no para todas porque la de Pfizer es la de Pfizer es Pfizer sigue siendo nombre propio la diferencia que son dos vacunas que las producen el Estado chino la Sinopharm y la Sputnik la fabrica el Estado ruso también habló con mucho enojo el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires Carlos Bianco referido a que bueno justamente esto que estamos hablando Feli y Ari que tiene que ver con campañas contra las vacunas que se lanzan nombrando algunos dirigentes de la oposición Macri, Bullrich y Carrió las tres personas más irresponsables que yo conozco en este contexto que todo el tiempo están poniendo palos en la rueda que todo el tiempo están profiriendo información falsa que todo el tiempo están haciendo operaciones de prensa Carrió salió a decir que había que llevarle tranquilidad a la gente que no había que meterle miedo porque nosotros no estamos metiendo miedo estamos diciendo lo que está pasando están aumentando los casos en tal nivel está habiendo un tsunami de casos están ocupando permanentemente camas de terapia intensiva la persona que dice que no hay que meterle miedo a la población es la misma persona no sé si ustedes tienen memoria yo tengo bastante memoria es la misma persona que en diciembre dijo que la vacuna rusa que se ha comprobado en un estudio que hizo la provincia de buenos aires que fue publicado ayer o hoy creo que tiene una eficacia del 94% esa persona dijo que era veneno eso es meterle miedo a la población pedirle responsabilidad a los irresponsables es gastar saliva es gastar pólvora en chimango ¿cómo le voy a pedir responsabilidad a Macri que destruyó el país a Bullrich que ayudó a destruir el país y a Carrió que fue cómplice de la destrucción del país en los últimos cuatro años? si con algo no se debería especular políticamente es con esto es con la salud justamente recién nombrada Feli con esto cierro nombradas la vacuna Pfizer hay una funcionaria muy importante del Poder Ejecutivo que está tratando de rescatar las relaciones con Pfizer las negociaciones con Pfizer que sabemos habían frustrado porque pedían cosas que eran insólitas como garantías por ejemplo se conocieron las de Brasil nos podemos dar una idea de lo que podría haber sido la de Argentina la funcionaria que se puso esto al hombro es Vilma Ibarra la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia por ahora igual todo muy frío muy alejado pero bueno hay alguien intentando rescatar esa negociación con Pfizer veremos si llega a buen puerto